Círculo de cuadrados Están todos engañados Mentes plastificadas Valen mucho menos que nada Mentes plastificadas Mentes plastificadas Hipocresía absoluta Aquí todo, todo es disputa Corazones artificiales Tanto tienes, tanto vales Cerebro de telenovela Marcando siempre el mismo paso Peter es mi tiritero Caen todos el mismo agujero Cerebro de telenovela 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 ¡Estaño! ¡El diablo me da! ¡Estaño! 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 ¿Quién no hubiese imaginado tantas muertes por ti? ¿Quién no hubiese soñado tantas vidas por ti? ¿Quién no hubiese imaginado tantas vidas por ti? ¿Quién no hubiese soñado tantas vidas por ti? Tío, tío, así como me las refνοes! Tío, tío, tío de la vida soy... Tío, tío, así como me las ref acronym. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ángeles Rocheros guitar solo 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 guitar solo